Jajaja, Double G, Grey Galdi, shhh, baby, de seguro que hoy, jajaja Salgo del barrio, envuelto en una nube de white rhino Agarro el celo y digo que jeba estará llamándome Percato que le pecho a la la que le estoy ganando Y me dice que me extraña que por donde diablos ando Y de seguro ma, obligo yo te buscaré Pues tu cuerpo me arrebata, otra vez lo devoraré Y de seguro que lo tuyo es mío, que lo mío es tuyo Entrégate sin miedo y verás como concluyo Y de seguro ma, obligo yo te buscaré Pues tu cuerpo me arrebata, otra vez lo devoraré Y de seguro que lo tuyo es mío, que lo mío es tuyo Entrégate sin miedo y verás como concluyo Y de seguro baby, de seguro voy a buscarte De seguro, mami, de seguro va a mojarte, de seguro, baby. Si tú voy a explotar, todo fil y otro rompa, de seguro ganarte. De seguro en esta vida he tenido tantos perreos, de seguro se siente cabrón contigo, no lo niego. Hoy lo juro, tus nalgotas me joquean del movimiento, las azotas rebotan y es que me siento corpulento. Tú eres la que me gusta, te envuelves como nunca, te amarro por las manos, te muerdo por la nuca. Tú eres la que me toca y hace crecer la semilla, tú me sientes por dentro y te mojas hasta las rodillas. Vamos al ensayo, al celoso que nos falta un rayo, de seguro la que sabe, sabe que no fallo. Ella es con natural, sabio como el mantis, sin desfabricar la habilidad de bajar panty. De seguro, mami, obligo, yo te buscaré, pues tu cuerpo me arrebata, otra vez lo devoraré. De seguro que lo tuyo es mío, que lo mío es tuyo, entrégate sin miedo y verás como gogo. De seguro, mami, obligo, yo te buscaré, pues tu cuerpo me arrebata, otra vez lo devoraré. De seguro que lo tuyo es mío, que lo mío es tuyo, entrégate sin miedo y verás como concluyo. De seguro, baby, de seguro voy a buscarte, de seguro, mami, de seguro voy a mojarte, de seguro, baby, es seguro. Voy a explotarte otro film y otro rampa de seguro ganarte. Cuando entro, un bellaqueo violento en su peso, se siente cuando llega el momento, adentro de lo pongo de un solo intento, perfecto, ese culote me tiene bien contento. Me encanta, a veces hasta me hace falta, cuando dice que conmigo es cuando me hace charca. Razones de unos parres a tentaciones, te voy a meter pa' que el limón y te bajen las revoluciones. Toma, baby, del castigo en la zona, la nota se entera y la bella guerra brota, la nota en el ambiente cuando me brota. De seguro este año, baby, se van en coca. Y de seguro, baby, de seguro voy a buscarte, de seguro, mami, de seguro voy a mojarte, de seguro, baby, es seguro. Voy a explotarte otro film y otro rampa, de seguro ganarte. Y de seguro, ma, obligo, yo te buscaré, pues tu cuerpo me arrebata, otra vez lo devoraré. De seguro que lo tuyo es mío, que lo mío es tuyo, entrégate sin miedo y verás cómo concluyo. Y de seguro, ma, obligo, yo te buscaré, pues tu cuerpo me arrebata, otra vez lo devoraré. De seguro que lo tuyo es mío, que lo mío es tuyo, entrégate sin miedo y verás cómo concluyo. Hey, Grey Gardi, Double G baby, el maldito, John Will Blaze en las voces, ya tú sabes, el fucking duro de esa pendeja Virus La Pauta anda por ahí también, hey, The Missingling Music, maldita sea, baby, tú sabes que, que de seguro, ma, que de seguro Hey, de seguro, baby, yo soy el que te altera, de seguro, mami, de seguro, si tú no eres, de seguro, baby, ya tú sabes quién suena, de seguro, mami, la bella guerra están los genes No hay más nada, The Missingling Music, motherfucker, Grey Gardi, Double G, el maldito, it's coming, hey, él es la voz perdido